La luna llena, parecía atrás, el invierno ha llegado y el sol ya dormí, pero el canto de mi alma hizo así. La luna llena, parecía atrás, el invierno ha llegado y el sol ya dormí, pero el canto de mi alma hizo así. La luna llena, parecía atrás, el invierno ha llegado y el sol ya dormí, pero el canto de mi alma hizo así. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!